Ahora vamos a buscar de los que nos quedan por ver, o nos quedan muchos por ver. Buah, Fernando Torres, jugadorazo. Moriente no creo que lo veamos, sí creo que lo voy a quitar. Que fue un jugador muy importante. Bueno, vamos a ver el de Morientes ahora. Un jugador que un día le causó un disgusto al Real Madrid. Hay que decirlo todo. Vamos allá. Morientes. Vamos a verlo. Ya pasé el link por ahí para que lo podáis ir a dar like, como ya sabéis. Vale, un control ahí. Ahí con el exterior, muy buen gol. Mal contra el Aeroporto. Pero bueno, fue una Champions muy, muy bonita del. Hostia, es muy de selección española eso, eh? Y a Francia aún por encima. Qué golazo. La verdad es que este es un golazo, eh? Totalmente. Buah, buen remate de cabeza también. Hostia, se vio de partir la pierna o algo cayendo ahí, madre de dios. Buah, ese fue un muy buen remate de cabeza, eh? Hostia, remataba muy bien de cabeza, eh? La verdad, las cosas como son. Por lo menos la colocaba donde él quería. Y es complicado. Ahí muy listo fue al choque, eh? Ni tan mal. Buah, muy buen gol. Bueno, bueno, buena definición, despacito, pero bien colocado. Buah, muy buen mago de tiro ahí. Muy muy buen gol, eh? Pfff, ¿eh? Le vemos que de cabeza, una feira, eh? La cosa es como son. muy bueno es muy bueno qué buen remate es muy complicado ahí se lo inventa las cosas como son qué golazo y 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 ya vemos esto es un poco lo que es Fernando Moriendes jugadorazo vamos jugadorazo y ahora veremos un poquito de él a ver clubes Albacete, Zaragoza, Real Madrid, Mónaco, Real Madrid, Liverpool, Valencia y Olympique de Marseille Ostras en el equipo en el que más años estuvo fue en el Madrid curiosamente en la selección española jugó desde el 98 hasta el 2007 y en total de goles con la selección española son 32 goles en 70 partidos, está bastante bien, está bastante bien la verdad bueno creo que también cuentan los los amistosos, eh, no estoy seguro pero bueno, es un buen es un buen número de goles, no me lo parezca para la selección española, está bastante bien eh, título, Supercopa de España eh, Liga Supercopa, Liga, Supercopa con el Real Madrid Liverpool ganó la FA Cup Valencia Copa del Rey, no está nada mal y Olympique de Marseille ganó la Copa y la Liga después ganó la Champions tres veces con el Real Madrid 98 2000 y 2002 y después Copa Intercontinental de Tokyo con el 98 Supercopa de Europa con Intercontinental y Supercopa de Europa con Liverpool en el 2005 hostia, Supercopa de Europa con Liverpool en el 2005 ni tan mal, eh, ni tan mal y ahora pues vamos a ver otro jugador que va a ser el último ya, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!